Los arcángeles llegan a tu casa. Mi querida familia, que en este día tan especial, Dios con su infinito poder llene sus vidas de muchas bendiciones, su entorno de mucha paz y alegría, y sus corazones de abundante amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 el que anunció al profeta Daniel el tiempo en el que iba a llegar el Redentor. A San Gabriel se le confió la misión más alta que jamás se le haya confiado a criatura alguna, anunciar la encarnación del Hijo de Dios. Por eso se le venera mucho desde la antigüedad. Él se le apareció a Zacarías para anunciarle que iba a tener por hijo a Juan el Bautista. Por eso se le reconoce como el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia, que es que el Hijo de Dios se hacía hombre. Dile hoy a San Gabriel, oh gloriosísimo Arcángel San Gabriel, refleja en nuestras almas un poco de la luz divina, principalmente cuando las dudas, las pruebas y las dificultades de cualquier tipo nos asalten, cuando las necesidades y los problemas nos afligan. Tú que has venido a casa con la noticia más grande del amor de Dios para nosotros, permite que vivamos en unidad, en amor, en paz y en alegría todos los días de nuestra vida. Háblale hoy a San Gabriel el mensajero y dile que lleve al Padre tus intenciones. Cuéntale de tu trabajo, de tu economía, de tus problemas con tus hijos, con tu esposo, de tu familia en general, que Él llevará al Padre todas esas situaciones y traerá del Señor la buena nueva. Arcángel San Gabriel, quédate con nosotros, llenando todos los días nuestra vida de fe y confianza, de amor y esperanza en nuestro amado Señor Jesucristo. Oh glorioso Arcángel San Gabriel, fuiste tú el escogido por Dios para anunciar la buena nueva. Ya que has llegado a esta casa, intercede por todas nuestras necesidades ante el trono del Eterno, para recibir por su infinita misericordia toda su bondad y generosidad sobre cada uno de nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, mañana es el tercer día en donde recibirán la visita de San Rafael, la medicina de Dios. Los invito para que estén atentos y eleven en ese momento sus oraciones por todos aquellos que tienen problemas de salud, que el Todopoderoso siga llenando sus vidas de infinitas bendiciones. Gracias. Gracias.